Los 11 mejores community managers en España volumen 1 Son graciosos, divertidos, cercanos, desenfadados, ágiles y sobre todo escuchan muy bien a su comunidad Elegir a mis community managers en España favoritos no ha sido fácil Porque hay muchísimos colegas que están haciendo las cosas súper bien en las redes sociales Aquí te presento los 11 mejores community managers en España volumen 1 Carlos Fernández Guerra Cuando fue community manager de la policía revolucionó la manera en que los cuerpos y fuerzas de seguridad conectan con el ciudadano a través de las redes sociales Su lenguaje era llano y directo para conectar directamente con el ciudadano Consiguió que el Twitter de la policía llegara a ser la cuenta con más followers de todo el mundo y también la institución pública más retuiteada Actualmente es el social media de Iberdrola donde también está haciendo un gran trabajo Carlos Díaz es el social media de Pampling la marca original de camisetas Carlos tiene un gran sentido del humor y mucha creatividad Factores clave que lo han llevado a crear una buena comunidad de pamplineros Una de sus características son su sección el chiste más malo de la historia en un tuit Y los sorteos de sus camisetas para apoyar los nuevos diseños de la tienda Carolina González es una inspectora con más de 10 años de experiencia en comunicación y social media Lidera el equipo de 8 personas que gestiona las redes de la policía nacional Carolina continúa utilizando el lenguaje cercano, natural, interesante y muy divertido que había dejado el gran Carlos Fernández Guerra Nasir Jantut, social media strategist de la marca de gafas de sol más vendida por internet en España Nasir, también conocido como Hockey, ha conseguido que la cuenta de Twitter de Hawkers sea una de las más populares y con mayor engagement del momento Lleva más de 150 trending topics de manera orgánica Un trending topic mundial y tiene el récord de uno de los trending topics más rápidos Lo ha conseguido en solo 7 minutos Sin duda es un gran líder para todos sus fieles hawkerianos Netflix, detrás de Netflix hay un gran equipo de social media que utiliza un lenguaje espontáneo y con un punto de humor que no sobrepasa los límites De esta manera conecta con los fanáticos de las series llegando a crear muchos éxitos virales Responden con sarcasmo, emojis, preguntas ingeniosas y con parodias de sus series Cuando llegan a tener alguna crisis de redes sociales siempre tratan de tomarlo con humor reflejando la esencia de la personalidad de la marca Nico Castro, es social media y digital manager de ADECO España Empresa líder en recursos humanos Es un apasionado de la educación y comprometido con la transformación digital Ha conseguido humanizar la marca mostrando siempre la mejor versión de todo su equipo Siempre trabaja con la ilusión de conectar al candidato con la empresa que está buscando talento Operación Triunfo La academia musical más popular de la televisión tiene un equipo digital conformado por la productora Get Music y Televisión Española Quiero destacar a dos de sus talentos que siempre aportan ese punto de frescura que necesita el público de OT Ellas son la youtuber Belén Puello Vera, mejor conocida como Belena Gaynor Y la periodista y reportera Elena Gómez Godesart Quienes han conseguido que Operación Triunfo sea un gran fenómeno en las redes sociales Han logrado ser trending topic todos los días desde que empezó el programa Patricia Playa y Marc Humedas Patricia es la community manager y jefe de comunicación de los Mossos Ha hecho un fantástico trabajo durante los atentados de Barcelona en 2017 junto a Marc Humedas Jefe de prensa de la Dirección General de Protección Civil y del Teléfono de Emergencia 112 en Cataluña Han convertido la cuenta de Twitter de la policía catalana en el eje principal de comunicación para los ciudadanos Usando mensajes cortos, concretos, llanos y directos Puri Vicente, una chica inquieta, risueña y creativa es la que lleva las redes sociales de Fini La marca de golosinas que está rompiendo las redes Puri ha conseguido posicionar a Fini como la segunda marca a nivel nacional con mayor influencia en redes sociales Según un informe de Epsilon Día tras día consigue que la comunidad de Fini tenga unos dulces momentos Además es social media manager de EFNAC España Sertu Sánchez, siempre trabaja con una sonrisa y divirtiéndose en cada acción en las redes sociales de PlayStation Anteriormente fue community manager de McDonald's España y gestor de las redes sociales de Coca-Cola España Sertu ha conseguido, gracias a la gamificación, que las redes de PlayStation sean más que una consola Las ha convertido en un estilo de vida para todos los gamers Sonia Luna Es social media manager de Telepizza Es un talento que se toma muy en serio las redes sociales Para Sonia, el secreto está en tuitear con mucho humor y en no vender productos en las redes sociales Sino momentos de ocio Utiliza un lenguaje cercano, divertido y desenfadado para conectar con los followers Y esto ha provocado que varios tweets de Telepizza se hayan hecho virales Hasta aquí los mejores community manager en España, primera parte Muchas felicidades a todos mis colegas por el feliz día del community manager Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales Y cuéntame, ¿Quiénes son tus community manager favoritos? Nos vemos en unos días, en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!